No lo deja, ¿eh? No lo deja, no encuentra a Lope. ¡Vaya combo! ¡Vaya combo! ¡Hey! ¡Muy buenas, gente! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos! Nuevo vídeo Street Fighter 6. Bueno, vamos a celebrar la salida de Terry en el juego, trayendo, pues, a diferentes eminencias del... del fighting game, ¿vale? Vamos a empezar con Goichi, que ya lo estoy viendo. El tío ya es master, ¿vale? Con Terry. ¿Cuándo contraataca, eh? Un Ryu bastante calentito. Toma, Berger. Que bueno, ya veremos qué tal. Oye, este color para Terry está bastante guay, ¿eh? No he visto todavía todos los colores, ni cómo le quedan. O sea, todo, porque, ¿verdad? Colores mejores, ¿dónde vas? Y colores peores, te va a chiflar un buen troncho aquí. ¡Ah! Buenísima. Así que, amigos, ponedos cómodos. ¡Tree Fighter 6! ¡Terry! ¡Y a gozar! A ver qué tal. Ahí lo tenemos. ¡Moth a Pixel! ¡Pero bueno! Aparte de eso... Bueno, espérate. Eh, cuidado. Es el... Es el Terry. No, no es el Terry. Eh, aparte de eso, eh, han parcheado el juego. No sé hasta qué punto. Si es un parche leve. Un parche grande, en plan con muchos cambios. Ya lo miraré. Vale. Sobre todo, miraré a la Marisa. Así que, bueno. ¡Pum! Los expertos de Street Fighter en el canal. Por favor. ¡Uh! ¡Guaya reacción! Dejadmelo en los comentarios, ¿vale? El parche, si ha sido bueno, si ha sido malo, porque he visto quejas... Ya me lo decís. En los parches siempre hay quejas. ¡Uh! Guaya Fusi. Precioso. ¡Vale! ¡Uh! ¡Va a hacer Sparring! ¡Joder! ¡Con el Taka, eh! El Taka-Taka como está jugando. Está. Le está causando problemas al señor Goichi. A ver, es normal también, ¿vale? Día uno con el personaje. Bueno, día uno y yo son máster. Es que... Ah, ya es verdad. ¡Oh! Se quedó sin gasolina. Se ha quedado sin gasolina. Ahí estamos. Muy vistoso, ¿eh, Terry? Bastante chulo, la verdad. ¡Oh, Dios! ¡Oh, bueno! ¡Vale! Argo tiene que tener. ¿Qué le vamos a hacer? Muy guay el tema combos y tal. Vamos, levántate. Venga, one more. Seguimos con el show, amigos. ¡Buena! Estamos, bueno, antiaéreo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La confirmación! ¡Buen combardo! El amigo Goichi. Ok. Parece que está un poquito más tranquilo ahora. Está un poquito más tranquilo. Toma un burn knuckle. ¡Burn knuckle! Ahí está. ¡Ah! Vendida. Vendida. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, jinete? ¡Dos! Medio tubo. Se acerca ahí con la Tatsu para cortar distancias. ¡No! Antiaéreo. Overhead. Bien visto por parte de Taka, pero esto no está tan bien visto. ¿Vale? Intentando ahí respetar el Shoryu. Un poquito de baile. Vaya confirmación. Ah, el chino este es una maravilla. ¡Dios! ¡Qué buen confirm! Se marcó Goichi. Chavales, vamos por otro. Vamos por otro, amigos. Todavía hay más. Tenemos que seguir disfrutando. Es lo importante. ¡Sekalas go! ¡Vámonos! Ahí estamos. Un poquito de zoneo de nuevo. Se viene. Se viene. Se mete ahí. Ok. Oye, que Taka no es un cualquiera, ¿eh? Ya lo habéis visto. Bastante buen jugado. ¡Uy! ¡Uy! El Weepunish. Se venía. Toma. La patada. Esa parece bastante buena. Buena. He visto varios players de Terry que no paran de utilizarla. Esa. Ahí está. Me imagino que estará bastante bien. Será. Será decente. ¡Uf! Vaya combardo. Muy bonito. Y este toma. Este combo. Que me da igual gastar. Defecheado. Ok. Yo también tengo. Yo también tengo. Yo creo que la Marisa tiene que sufrir contra el Terry. Bueno, contra cualquier, voy a decir. Sufre contra cualquier. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bonito. Intercambio. A Pixel S. Ryu. ¿Vale? Está en Burnout. ¡Uy! Saltaste mal. Saltaste mal. Una pena. No pasa nada. ¡Uf! Ha estado tenso, ¿eh? Ha estado bastante tenso. ¡Vámonos! Continuamos. No hay castigo. No hay Shoryu. ¡Wow! Nada, Goichi. ¡Opa! ¡Precioso! Venga, una. Una otra vez. Una otra vez. Ese 3 rush. Bien conectado. Entra en Burnout. No le importa. ¿Vale? Tiene el super disponible. A ver si lo guarda o va a buscar el daño para acortar distancias en la barra de vida. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ja! ¡Uy! Ese Drive Impact. ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Qué locurón, señor Goichi, amigos! Bueno, vamos a cambiar de jugador. Chavales, tenemos ahora a Kane. ¿Os acordáis de Kane, no? Sí, Kane. Kane, el del Dragon Ball FighterZ. Correcto. Ese mismo, el francés. Que se están enfocando desde hace ya, pues no sé, bastante tiempo en el Street FighterZ. Aunque juega de vez en cuando también al FighterZ. Porque lo he visto online. Pero bueno, su main game ahora mismo es Strifa. ¡Uu! Traeaban. Sigamos allá. A ver qué tal se le da contra Foot Training. ¡Opa! Kane era... En el FighterZ es muy bueno. Buenísimo. ¡Uu! Ahí lo tenemos. Y también era un Master Combo. Vamos a ver si aquí también no lo demuestra. ¡Ajá! ¿Dónde vas? Agárrame esta. ¡Uy! Se levanta ahí. ¡Opa! 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 ¡Let's go! Se lo ha mirado un poquito, ¿eh? Se lo ha mirado un poquito. Ese Terry. Terry Bogard. ¡Vámonos! ¡Uy! Vale. Por castigo. No, vendida. Vendida por parte de Foot. Ajá. 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 ¡Upa! ¡Upa! Arriba abajo, arriba abajo. ¡Y la presión! ¡Ahora sí! Encontró el Open. Se viene. Se viene. Buen combado. Ajá. No lo deja, ¿eh? No lo deja. No encuentra el Open. ¡Vaya combo! ¡Vaya combo! Y ha acabado con Level 3. Con Level 3, ¿sabes? Ese Ulti. Se ha bien guapo. Vaya CEA se acaba de comer. Nah, nah, nah. Ha estado locurón, ¿eh? Kane. Vamos a cerrar el vídeo, amigos. Con otro Terry. Contra un Zangief. Bastante, bastante increíble. Desde China, por cierto. Y Machabu desde... Desde Japón. Vale, bueno. Machabu es japonés. Que yo sepa. Yo a Machabu lo conozco desde hace un montón. Por el... Guilty Earth. Vale, por el Guilty Earth. Ahí estamos. ¡Upa! No, no. Y no el Strife, ¿eh? Me ha jugado el Strife, quiero decir. De los más antiguos. ¡Upa! A ver, a ver. Zangief. Se puede ver, ¿eh? Cuidado. Leyenda. ¡Upa! Vale, buen castigo. No, amigo. Que se cubra otro. Que se cubra otro. A ver, a ver. ¡Upa! Le ha... Le ha hecho un poco el resed... ¡Uy, Dios mío! ¿Y cómo sale de ahí el Zangief? ¿Alguien me puede explicar cómo sale de ahí el Zangief? No, no. Zangief Player, por favor, decidme cómo... Cómo podéis salir de una situación como la que acabamos de ver. Complicado, ¿eh? Estamos... ¡Uh! Buenísima. No llegaba. ¡Pachapu! Llevaba a Kai Kiske, por cierto. En... En el Guilty. Yo por eso sé quién es, ¿vale? Porque he seguido muchas partidas de él. Me gustaba mucho el mojado en el Guilty. Dios mío, de mi vida. Ajá. Toda esta gente está en el Strip allá. ¿Vale? ¡Vale! No te pases. Bien castigado. Si lo encuentra. Si lo encuentra. Si lo encuentra. Bueno, este sí que lo va a encontrar, ¿eh? ¡Taca, taca, 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 taca! ¡A esquina, amigo! ¡A esquina! ¿Fue el daño? ¡Ajá! El antiaéreo. ¡No! ¡Bien castigado! ¡Uh! ¡Let's go! ¡Muy bien castigado, señor Machado! ¡Es una locura! ¡Dios! Oye, qué guapo está el Terry. La madre que me parió. Chicos, los dejamos por aquí. Espero que hayáis disfrutado. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo y queréis otro, ¿vale? Con diferentes jugadores, pero... O sea, diferentes proplayers, pero jugando con Terry. Déjamelo en los comentarios. Apoyad este vídeo, ¿vale? Con un like que yo vea que hay interés. Ese tipo de cosas. Y lo traeremos. Muchas gracias y un abrazo.